Más de 60 mujeres con familiares desaparecidos pasaron poco más de dos días rastreando en el Choyudo, donde el desierto de Sonora se funde con el Mar de Cortés, y encontraron al menos 30 fosas clandestinas en las cuales calculan que podría haber no menos de 50 víctimas enterradas por el crimen organizado. Los primeros hallazgos en el sitio, ubicado a 90 kilómetros de Hermosillo, ocurrieron el viernes por la noche. Para el sábado, el colectivo Madres Buscadoras volvieron y encontraron 19 fosas clandestinas y un cuerpo sin vida expuesto. Pero este domingo se sumaron otros colectivos de mujeres con familiares desaparecidos y en el mismo lugar encontraron al menos 11 fosas más. La Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó una alerta por el robo de un vehículo que transportaba dos botellas de dicarbonato de dimetilo, conocido como belcorín, utilizado en la industria de alimentos para su conservación. La alerta se emitió el día 13 de enero y hasta el día de hoy no se ha comunicado su hallazgo. Según la información de la autoridad, difundida en redes sociales, el robo ocurrió junto con el de un vehículo Ford F-350 que transportaba dos botellas de aluminio de 25 kilogramos cada una con belcorín. El último registro del geolocalizador se ubicó en La Piedad, Michoacán. El riesgo que representa la sustancia para las personas es alto, ya que puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel u ojos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este lunes de la entrada de aire ártico con posible caída de nieve y temperaturas mínimas de hasta 10 grados bajo cero en el norte del país. De acuerdo con el pronóstico del organismo, se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados y heladas en las sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora, estados del norte del país. También estimó un ambiente de frío a muy frío con temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados y heladas en Baja California, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Este lunes, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se amplía el plazo del 16 al 21 de enero para el registro a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Mediante un boletín, la Secretaría Federal indicó que las personas que cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 pueden ser derechohabientes de este programa social. Convocó a las personas adultas mayores que aún no se registran a la pensión a acudir a los módulos de bienestar con horario de atención de lunes a domingo de 10 a las 16 horas. En 2024, el monto bimestral de la pensiones de 6 mil pesos luego de que se incrementara la suma.